A la invierta, 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 a A sábado 8 los cultos darán inicio a las 7.30 pm y el día domingo 9 a las 10 am. Toda la semana estarán predicando los líderes de la iglesia. ¡No te lo puedes perder! Si vives en el área y deseas unirte a esta bendición, puedes comunicarte con nosotros al 571-208-5722 con el pastor Javier Vigil o puedes visitarnos en 45685 Outlook Call Suite 150, Sterling, Virginia 2166. ¡Desde ya, bienvenido! ¡Bienvenido! ¡Bienvenido!